¿Qué hacemos, Pablín? ¿Qué pasa, Saltita? ¿Cómo va la comida? Ahí están los cocineros a full, ¿eh? Acá estamos preparando la artillería, estamos afinando la artillería. Estamos armando otros señuelos con simples. Fíjense cómo los armamos a la hora de recomendarle el uso del anzuelo simple. Les muestro cómo lo armamos. Ponemos doble anilla, ponemos doble anilla y en mi opinión para mí este es el anzuelo que va. Es el anzuelo Sasame, número 7. Uno va mirando para adelante, el otro para atrás. Pequeños detallecitos, por ejemplo, el anzuelo, la mayoría de estos anzuelos vienen todos doblados hacia un costado. Bueno, es enderezarlo para que quede bien derechito, para que el señuelo nade perfecto, ¿eh? Porque hay veces que los anzuelos, al estar doblados, le puede llegar a hacer que se descalibre un poquitito el señuelo. Entonces, algo importante es que el anzuelo quede bien derechito, ¿eh? Como les digo, con doble anilla, ¿eh? Así que es siempre importante una pinza que en la punta tenga esta ranurita para poder abrir las anillas, ¿eh? Y, bueno, acá estamos armando otros colores. Acá tenemos una selección de cucú. Yo la mayoría de los señuelos que uso acá son bananas cucú, bananas cortas de bay, ¿eh? En distintos colores. Naranja, amarillo, rojo, el zanagorio que te gusta vos, Altita, ¿eh? Bueno, lo tenemos todo acá armado. Estos de fábrica vienen con triples. Y, bueno, en mi opinión, para pescar en este río es mejor el anzuelo simple por distintas razones. Una es que trancás menos en los palos, mucho menos trancás en los palos. Y otra que para los dorados grandes los sujetás mejor y tenés menos posibilidades de que se te vaya. Obviamente hay que clavarlo para que el anzuelo simple entre. Pero, en mi opinión, para mí es mejor. Y es lo que yo les recomiendo para aquellos amantes del Baicás que vengan a pescar con señuelos aquí, en este río. Este tipo de señuelos, señuelos bananas, como pueden ver, acá la mayoría son todos bananas. Tenemos también otros señuelos paseantes, otros señuelitos que trabajan más arriba, ¿eh? Este tipo de señuelos. Pero, fíjense que la mayoría de los seleccionados en mi cajita, este es mi equipo, ¿eh? Estos son los muñecos elegidos para pescar acá en este río. Y la mayoría están armados así, con anzuelos simples. Por eso acá estaba cambiando algunos que los tenía con triple y los estoy cambiando por anzuelos simples. Es sasame, ¿eh? Es importante la calidad del anzuelo. Porque si tienen la oportunidad de clavar un pescado muy, muy grande, y como los que hay acá, con tanta polenta que tienen, y con esta correntada, y lo tienen que sujetar para que no se le vaya el palo, o para tratar de que no se le vaya el palo, si el anzuelo no es de buena calidad, el anzuelo se abre y el dorado se nos va. A ver, con estos anzuelos obviamente que se nos pueden ir igual. Hasta lo pueden abrir también, es la realidad. A mí me han abierto anzuelos sasame, yo soy realista. El dorado es muy grande acá, en medio de una corredera, cuando le metés el dedo y prepiás todo a full, hay veces que algo tiene que ceder, y hay veces que el anzuelo, o a veces corta el multi. Así que bueno, estos son algunos de los detallecitos que hay que tener todo bien afinadito para buscar alguna bestia de este río. Sigo acá preparando los muñequitos, y vos encargate ahí de la comida, ¿sabes? Sí, la logística está full, amigo. ¿Todo bien? Sí, un buen vino, un buen vino cafayateño. La hojita de coca muy buena. Exactamente. Como siempre, ¿viste? Muy buena la hojita de coca. Vamos a hacer unos buenos lomos. Se ponen energía, porque hay sensación de que hoy día se nos va a dar un dorado lindo. Vamos a ver si sacamos uno más para el final. Estoy acá, ¿viste? En la selección de algunos caramelitos que tengo. Como veis, acá los tengo ya sin la anilla, sin los triples. Listo para salir a la cancha. Para ponerle los anzuelos simples. Y bueno, y tirarlo al lado del palo con la ilusión de que alguna bestia nos pique. Mirá. Estas son las variantes de colores. Por supuesto, el cardenal. No puede faltar el cardenal. El globito también, un señuelo que anda muy bien. Tiene una vibración bárbara. El globito de cucú. Pero para mí, lo que va es la banana corta paleta de baile. Este es el señuelo que va. En distintos colores. Obviamente, también otras bananas de otras marcas también andan. Andan muy bien. Como en este caso. Bueno. Termino acá y voy.